hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza star bar yo soy lobo y como bien dice el título hoy vamos a hablar sobre el sneak peek que acaba de salir de acuerdo bueno se viene la actualización de sanchi sinceramente todos estábamos esperando que aparte además de sanchi que ya sabemos que va a ser un t3 de acuerdo estábamos esperando también aquí salió como se llama este salió mandarín que algunos dicen que va a ser un nuevo jefe mundial otros que van a ser un t3 nativo yo sinceramente no sé por qué pero lo dudo yo más bien pienso que va a ser una va a ser una épica y una batalla legendaria perdón y yo creo que va a ser un personaje premium y bueno todo el mundo estaba esperando tanto el el uniforme de cómo se llama este de abominación y de won y sinceramente cuando bueno la mayoría de personas que hemos visto el tema del sneak peek nos hemos quedado un poco fuera de juego porque los personajes a los que se les da un t2.5 va a ser a aero a es world master y away sinceramente esto lo encuentro una auténtica cagada en todas reglas sinceramente porque para tener t2.5 estilo shift estilo elsa y estilo agenda es una puta mierda sinceramente bueno de aquí el de los más fuertes de estos tres sería aero aero es la que digamos para mí personalmente que yo los que la tengo y los he probado los tres en tema de tierra de sombras porque estos personajes los tengo para tierra de sombras y poco más para nada más los utilizo sinceramente aero para mí es la más poderosa pero también hay que tener en cuenta que aero es un premio con lo cual no está al alcance de todo el mundo y además y además por si eso fuera poco tampoco es que sea un premio que digas voy a tirar cohetes o sea no 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 es algo que sea necesario en el juego es world master si es un personaje que es gratuito yo ya en su día lo recomendé subir porque porque es un personaje que hace buen daño para tierra de sombras evidentemente para jefes mundiales pues bueno tampoco es que sea la gran cosa ya de hecho en el canal tenemos ya subía actualización o sea subir una review del personaje no está mal no está mal poco más ya está para tierra de sombras y cuando lo utilizo en conquista para ponerlo de liderazgo cuando me ha cagado los antimermas porque tiene de liderazgo todas las defensas tenemos aquí un momento a ver dónde lo tenemos aquí liderazgo 35 por ciento aumento en todas las defensas esto es para lo que utilizo yo en en temas de conquista sinceramente y por último tendríamos agua web web que es la única la única que si hubiera que subir a una de 2.5 sería la única que merecería algo la pena por su pasiva que se aplica a todos los héroes aliados aumento del daño infligido la facción super villano en un 40 por ciento y reducción del daño recibido de la facción super villano en un 15 esto qué significa pues que pues por ejemplo para luchar contra super villanos y potenciar a los héroes pues esto nos va a venir muy bien evidentemente a los villanos no lo vamos a poner potencial queda restringido sólo para héroes entonces también sí que es cierto también sí que es cierto que nos faltan también bastantes potenciadores humanos de acuerdo porque tenemos a mística pero recordamos que mística es cómo se llama esto es una mutante lo tenemos a valquiria que también es muy buena potenciadora pero es alienígena en fin tenemos a mína cíclope que también es mutante en fin tenemos bastantes hay una carencia bastante alta de personajes humanos que potencien entonces bueno estamos hablando de que nos podría otorgar un 40 por ciento además de que es uno de los requisitos que se piden para desbloquear ciertas etapas altas de jefe nul y jefe mefisto nos piden utilizar a wave evidentemente si no tiene de 2.5 no vamos a poder utilizarla en cómo se llama eso en los jefes leyenda de acuerdo así que de los tres esta sería entre comillas la más indicada para subirla a 2.5 aunque vuelvo a repetir que tampoco es que sea la gran cosa las cosas como son entonces dirán para qué narices suben a este a estos tres personajes cuando podrían haber subido a otros personajes que son mucho mejores y que nos vendrían muchísimo mejor a la hora de subirlos de acuerdo yo mucho me temo mira por ejemplo hoy estábamos hablando está hablando con anónimo supongo que lo conoceréis todos porque estamos aquí en varios están varios grupos de juego del marvel future file y yo lo que es lo que les he comentado en esos grupos ha sido que yo lo que pasa que siempre me pongo en lo peor muchas veces me dicen joder lobo es que siempre te vas a lo peor conociendo al ser humano no me puedo ir a lo mejor porque realmente sería estúpido tener confianza en el ser humano porque realmente va a lo que va entonces yo siempre opino que porque hace estas cosas en el mable pues mira hoy justo me he puesto a hacer misión de historia que en misión de historia ya lo he dicho muchas veces se saca mucho material se saca mucho polvo dimensional y polvo dimensional y el otro que es ese joder nunca me acuerdo del bueno los cofrecitos los baules lo que es el que está abierto el que está cerrado allí se saca un montón de hecho yo cada semana me saco un montonazo de materiales ahí y me viene cojonudamente bien qué pasa que hay veces en las que me toca los huevos porque me piden personajes como heimdall como shift como elsa que son personajes de 2.5 que realmente nadie lo sube porque son de 2.5 que sin uniforme no merecen la pena ahora nos meten estos tres ahora nos meten estos tres y justo hoy haciendo modo historia justo salían esos tres personajes y he podido sacar en dos fragmentos de cada uno de los que estaba haciendo pero pero a justo los que no tenía justo me han dado baúles no me han dado fragmentos con lo cual me he jodido y me he quedado sin poder combinar ninguno hoy o sea de los tres que juego que son los tres últimos de historia no he podido combinar ninguno por los requerimientos que me han pedido ahora te meten estos tres yo para mí que esto lo hace en el bar a propósito para fastidiar el tema del modo historia porque se farmea muchísimo y muy bien lo digo en serio se farmea muchísimo y yo creo que lo están haciendo por eso alguno dirá joder lo que mal pensado eres conectable piensa mal y acertarás sinceramente yo creo que más que es que más que nada es una estrategia para modo historia son personajes que al final si vas a querer poder combinar vas a tener que tenerlos sí o sí porque si no te van a cagar la mayoría de las veces sinceramente ya os digo que hoy justo precisamente hoy que yo combino todos los días combino todos los días consigo combinar y hoy justo me han salido esos y no he podido combinar ninguna de las tres modos de juego que que he jugado de modo historia o sea se imaginaos ahora te ponen tres más yo creo que le han hecho por ese motivo porque si no sinceramente no entiendo para qué dar un de 2.5 a personajes que no les va a dar ningún tratamiento que son ya antiguos quizá estos no son tan antiguos como por ejemplo hendal sí o elsa porque eso sí que son todavía aún más antiguos todavía pero pero yo creo que lo hacen por ese motivo sinceramente es otra cagada de estas de netmarle porque sinceramente teniendo personajes de sobra los que subir que tienen uniforme porque que sea por ejemplo mismamente blade blade es un personaje muy querido tú le metes un t 2.5 y la peña lo va a subir porque les gusta el personaje pero estos t 2.5 sin uniforme y sin nada es que se quedan pobres y estos aún tira que te va que tienen algo de poder estos algo tienen de poder porque los otros por ejemplo shift una puta bazofia aparte del liderazgo para tema de conquista del 30% pg poco más es que nada más elsa exactamente lo mismo el sala pobre sus habilidades son una puta mierda así la habilidad 6 hace daño pero le quitas esa y a tomar por culo elsa tienes también a como se llama agenda agenda otro personaje que también es inservible aparte de su liderazgo también para conquista que tiene todas las defensas o sea sinceramente esta estrategia de subirte 2.5 que no vale ni una puta mierda sinceramente no sé con qué finalidad yo personalmente creo que es más por el tema del modo historia para tocar los huevos que otra cosa y que tengas que verte obligado a subirlos para que no te jodan el tema de los fragmentos y que puedas subir a para que te puedas combinar los fragmentos y que puedas ir en busca de los premios porque es que si no sinceramente no entiendo cuál es la finalidad de net madre pero bueno yo solo espero solo espero que mañana que mañana viernes salga un sneak peak y que no sea esto el final de la actualización de sanchi porque si no sería muy pobre que me traigan un uniforme para sanchi un uniforme para un personaje mandarin y me traigas estos tres de 2.5 sinceramente sería una actualización un bueno sería una atención pobre de cojones y bastante mala porque se podían haber currado sacarse a la hermana que yo espero que mañana saldrá la hermana de hecho salía en la foto de los coreanos con lo cual doy por hecho que tiene que salir que también podría salir a mitad de mes también pero yo creo que va a ser hombre que yo creo que tendría que salir ya no a mitad de mes eso encima son tres personajes solos no vas a sacar dos y luego para sacar uno al otro es que a mitad de mes yo lo encontraría un poco absurdo sinceramente lo encontraría un poco absurdo pero los caminos de net bubble son inescrutables nunca sabes lo que puede pasar con ellos así que veremos mañana si tenemos suerte y sacan otro sneak peek y sacan un personaje y no que saquen la mierda esta del live stream porque capaces son de mañana de ponerte live stream el lunes y te quedarías con la cara de payas y no me jodas que ya se ha acabado la actu entonces espero espero que mañana mañana saquen algo alguna vez también los sábados han sacado algún sneak peek así que tenemos dos días dos días para ver si la actualización va a tener algo más que no esta porquería sinceramente sanchi me parece muy bien el tema de de su padre también me parece muy bien el mandarín me parece muy bien pero estos tres yo sinceramente aquí no pegan ni con cola por mucho que sean agentes del alda así que sanchi lo sea no tiene nada que ver con la peli y se lo hubieran currado muchísimo más si le hubieran puesto un uniformito a won que ya le hace falta que lleva aquí tropecientos mil años en el juego y es un puto mojón sinceramente y él hubieran metido un uniforme abominación hubiera sido vamos muy bien recibido por todos los fans de marvel future fight pero pero de momento nos quedamos con esta cagada y veremos si mañana y pasado net mable arregla esto porque si no va a ser una actualización bastante mediocre por lo menos desde mi punto de vista de acuerdo bueno chicos hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda o cualquier consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo